Bienvenidos a Sexplain, este espacio en donde podemos echar el chismecito sobre sexualidad y vida en pareja sin miedo a ser juzgados. Hoy estoy con un invitado que estoy emocionada de tener una platiquita contigo porque es, bueno, Edi Villar, bienvenido. Hola. Actor, conductor, pero además no sé cuánta gente sepa esto. ¿Cuánta gente sabe esto, eh? Muy pocos. Muy pocos. Sí, sí, sí. Mi mamá tal vez, seguramente o la mamá. Eres psicólogo y sexólogo, igual que yo. Entonces vamos a echar el chismecito. Sí, a gusto, a gusto. No tan profesional como tú, porque sí lo has llevado día a día. No te preocupes, aquí no somos tan profesionales. Aquí echamos chisme derecho. Libre. Sí, sí. Aquí es para decir las cosas como son. Sí, les prometo que cuando doy terapias, sí lo hago bien, nada más que en mi vida personal a lo mejor la he regado un poco. Pero así pasa. Siempre las terapias llevan una técnica, ¿no? Y ahí es diferente. Sí, sí. Aquí estamos libres y naturales. Sí, aquí sí soy yo y las veces que le he regado. Pero también de eso aprendo y también de eso les cuento en las terapias. Ayuda. Pero a ver, Eddy, vamos a empezar ligerito. Ok. O sea, independientemente de que seas sexólogo, vamos a empezar poco a poco. ¿Te consideras una persona sexual? Sí. Despacito. Hola, mamá. Sí, 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 me considero una persona, yo creo que muy sexual. Muy sexual. Sí, sí, sí. ¿Tienes pareja ahorita? No. Ok. No, no, solterito. ¿Y te gusta más tener pareja o estar soltero? Mira, llevo siete años, ya casi ocho años sin pareja. Ok. Entonces, pues, por ahí iría la respuesta. Me encanta, ¿no? Antes de esto, o sea, tuve una relación de cuatro años y una relación de cinco años. Ajá. Entonces, me gusta mucho el ritmo de pareja, pero como que sí, después de terminar mi última relación, entré en una idea de la próxima relación que tenga va a ser esa persona que tenga los pilares que para mí son súper importantes. Y no ha llegado una señorita que tenga eso, entonces, por eso sigo soltero. O sea, te volviste muy exigente, es lo que estamos diciendo ahorita. Sí, a ver, es la máxima que todo el mundo dice. Entre más vas creciendo, te vuelves más exigente, te vuelves más como detallista. Y yo me considero que no estoy siendo esta persona que aleja a las mujeres que lleguen de, no, tiene esto, no, mira, tiene la frente muy larga o tiene las orejas tal. No, o sea, creo que sí estoy siendo objetivo y creo que no es un autoengaño. Y si veo ciertas cositas que no me gustan, pues como que no repetirlas. O sea, ahorita ya yo abriendo mi corazón. Ah, de eso se trata este espacio. Tú cuéntanos. Ahora, por ejemplo, el pilar que tengo más clavado es de una persona muy cariñosa. O sea, quiero, como que yo siempre he sido el más cariñoso en mis relaciones. Ajá, y quieres a alguien que tenga un dos. Exactamente. Quiero, no sé si algo, alguien que tenga más o lo sé, pero que estemos ahí, ¿no? ¿Sabes? Melosos, que me apapache, que sienta el abrazo, que sienta el cariño, que sienta como que estos detalles. Yo soy muy detallista, entonces como que sí busco eso. Y creo que si eres una persona muy cariñosa, creo que engloba muchas cosas respecto a eso. Ya, o sea, pues no, digo, sí, tienes razón. No está tan mal lo que estás pidiendo porque es algo que tú das. O sea, por lo menos en este ejemplo que diste. Yo también, fíjate, bueno, yo ahorita estoy así con la vara muy baja. Porque yo también soy muy cariñosa y me gustan mucho las personas cariñosas. Pero ahorita ya estoy así con que me dejes hacerte cariñitos. Porque alguna vez me tocó un chavo que no le gustaban los cariñitos. O sea, yo soy mucho de hacer cosquillitas o de estar siempre como tocando. Yo siempre estoy con la mano como tocando a la otra persona en el brazo, en la mano, en la pierna, lo que sea. Y a esta persona le molestaba y era como de, ¡qué bajón! Es que estaba en el metrobús. Y pues obviamente iba a estar incómodo. Y el chavo enojado. Sí, señor, ¿por qué está incómodo de que lo venga yo tocando? Suéltame, señorita. Qué raro, ¿verdad? Pues tengo que trabajar un poco en eso. Sí, no, a mí un día me pasó. A pesar de que busco ese cariño, un día me salí con una chava que era como, ven, te quiero abrazar. Pero lo hacía sentir incómodo. O sea, es como, es raro. Pedía eso, pero cuando sucedía era como de, ¡qué raro! Y me abrazaba como si fuera, ya sabes, ese abrazo maternal así como, ven, ven, te abrazo. Y sentía muy raro como de, ¿qué está sucediendo aquí? O sea, me siento como un bebé regañado. ¿Qué está pasando? Entonces también, digo, es conexiones, ¿no? Encontrar ese punto, esa química con la persona. Y un cosito así puede ser demasiado o un abrazo puede ser demasiado, depende de las conexiones. Sí, 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 o abrazos raros como de ese. Fue muy raro. Qué chistoso. Muy raro, porque aparte así acostaditos en el sillón. Fue como ella acostada, o sea, como de esos sillones largos. Entonces estaba como así. Entonces me dice, ven. Y sabes que no le vas a decir así como, no, ¿qué haces? Qué raro. Y ahí fui y me puse así, en esta posición casi mental, así como de, ok. Fue muy extraño. Ok. Sí. Sí, fue un abrazo muy raro. Fue muy raro. Nunca había pensado en eso, porque, o sea, es como los que dan cariño y los que no dan cariño, pero, o sea, creo que lo estaba. A lo mejor le dijiste que era muy importante para ti, lo estaba intentando y solo no era natural para ella. No, 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 ni había. No, fue completamente de la nada. O sea, fue aparte después de darnos unos besos salvajes y todo. Y ya sabes, la plática post-sexo que a veces existe, que yo soy fan de esas pláticas. Y empezamos a platicar de su vida, de mi vida, un poco más profundos. No sé, como que a veces echar patrulla te abre el corazón o no sé. Y empezamos a hablar de todo y ella me compartió cosas como muertes en su familia, yo le compartí las mías y todo eso. Entonces se volvió como medio densa la plática y yo creo que para ella fue como de este güey necesito un abrazo, ven. Y fue como, ok, va. Y ya me quedé ahí. Esa es la historia. Pero la recuerdo con muy buena, con muy buena memoria, con sentimientos buenos. Ok, ok, ok. O sea, no. Fue raro, pero fue como, ah, gracias, qué chido. O sea, pensaste que este güey necesitaba ese cariño y se lo diste. Entonces creo que bien, ¿no? Bien, bueno, le damos un. Sí, 8.5. Por la verdad. La experiencia fue de 8.5. Sí, no hubiera hecho un podcast sobre los momentos incómodos después del sexo. Creo que bueno, es buena idea. Y debe de haber muchísima plática de eso. ¿Lo cambiamos? Ahí sí. ¿Tienes otro? Impro, impro. Sí, seguramente. No, no te creas. Contigo quiero hablar. Digo, luego, sí, sí, sí. Si te acuerdas de más, luego regresas, ¿eh? Porque es la cuchareada. Creo que no te gusta hacer como la cuchara chiquita. ¿No será eso? La de enfrente. ¿Cómo, cómo? Que no te gusta hacer la cuchara de enfrente. No, no había pensado en la cuchara chiquita. A lo mejor eras como el accidente. No, a ver, yo con esta ex, o sea, mi última ex, teníamos así posiciones para dormir. O sea, era como hoy la uno, la dos o la tres. Y era, este, la que más me gustaba es literal yo estar así. De cucharita chiquita. De cucharita chiquita. Es la que más me gustaba para dormir. Ok. Tal es para, es que fue muy extraño el momento. O sea, en verdad, nada más creo que es eso. Pero, pero sí, sí, claro que me gusta. Entonces, imagínate estar así en el silloncito viendo una película y que esté atrás tu señorita o tu señorito dándote cariñitos. Está chido. Sí, 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 sí. Solo fue, sí. Sí puedo entender el momento incómodo después de, aparte de esa conversación. Y, ven, siéntate. Sí, aparte encuerados y así. Es como, no sé, fue muy raro. Oye, bueno, bueno. Hoy quiero hablar contigo de esas cosas que nos prenden. Ok. Pero antes, digo, creo que... Ah, no, espérate. Pregunta que siempre hago. Ok. Última vez que tuviste sexo. Última vez. Hace como dos semanas. Si la pensaste mucho, ¿estás bien? No, es que quise ver si una semana o eran dos semanas. Y van dos. Pero sí, dos semanas. Van dos. Van dos semanas. ¿Calificación que le das? ¿Cuándo sale esto? A ver. No importa. Va a salir dentro de mucho. Nadie va a poder hacer cuentas. ¿Quién sabe? La calificación que le doy. Ahorita subo una foto contigo en Instagram para que ya calculen. No. A ver. O sea, es bueno. La calificación general, sin ir al fondo. Le fue mal. No, no, no. Diría que es un 8, 8.5 para seguir con el 8.5. Igual que la del abrazo, ¿eh? No, pero esa es solo la experiencia del abrazo. De hecho, con ella, yo creo que fue un 10. Un 10, un sexo. Sí, 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 sí. Y hablando de las cosas que me prenden, creo que voy a sacar ejemplos de ella. Ok. Entonces, ella, al final de cuentas, muy bien. Aquí, la situación es que la calificación juntos es muy buena. La calificación de ella creo que es buena. Y mi sentimiento me quedó como raro. Me quedó como, no sé si me llenó el momento. No hubo química. En mí. O sea, ella sí siente la química y ella sí ve la química. Pero yo no sé por qué no la siento al 100%. Ya, ya, ya. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Te ha pasado algo así? Sí. ¿Que ves que tu pareja disfrutó, pero tú no disfrutaste tanto? Esa creo que es la explicación. Sí, 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 sí. Sí, te entiendo perfecto. Cuando, guau, esto estuvo increíble. Ajá, y tú ponerte como, sí, sí, una película ahí buena, no muy buena. Oye, pero sí me ha pasado como el ser la persona que no... Y luego me surgió este trauma de, ¿cuándo será al revés? O sea, que la otra persona te esté diciendo así como que sí, sí, estuvo increíble. Y tú de que, guau, qué chido. Y no estuvo. O sea, ser la persona que no generó nada en el otro. Sí. ¿Sabes qué también? Ahorita porque me lo preguntas, pero en realidad soy muy pleno en ese momento. No pienso muchas cosas para que ensucien mi cabeza. O sea, he tenido sexo, soy muy pleno y soy muy de disfrutar y de dejarnos llevar y de tal y tal y tal, ¿no? Ya después, con el análisis, sí puedo decir como, ah, sí he tenido mejores palenques. Y que yo es el tío, guau, ¿qué pasó aquí? Pero también, no sé, o sea, creo que es, no sé si es muy común o es lo general, pero pues el hombre quiere hacer disfrutar a la mujer y eso lo hace sentir bien, ¿sabes? Ok. Porque justo en las pláticas de sexología cuando estaba estudiando, en una clase fue como de, a ver, describamos el orgasmo femenino y el masculino. Ajá. Entonces ya el femenino, bueno, las compañeras describieron una cosa espectacular y colores y no sé, muchas cosas. Ajá. Y cuando tocó describir el masculino era como de, ubicas esas ganas impresionantes que tienes de ir al baño a veces. O sea, que neta ya te estás aguantando, quieres llegar a tu casa, venías en el tráfico así durísimo, llegas al baño, ah, haces el baño. ¿Eso es el orgasmo? Sí, sí, sí. ¡Qué triste! Y dicen, eh, confirmo, confirmo. Ese es el orgasmo masculino, es como, ah, ya. ¿Y ya? Ay, no. Y ustedes es que, no, sentí cosas aquí, por allá, el pelo, bla, bla, bla. Están bien, ahí sí. Lo siento. Sí. Bueno. Entonces sí, échenle más ganas para ayudar a las mujeres, el de las mujeres vale más la pena, ahí sí. Totalmente. Es que te digo, la escuela te dice, la escuela de la vida te dice, tienes que hacer que ella llegue y tú te vas feliz, porque tú vas a llegar de alguna manera u otra. Entonces ella, como que la meta es que en ella, creo que esa es la escuela general, ¿no? Ya no podríamos poner en detalles, pero esa es como la general. Sí. Sí. ¿Qué digo? Luego puede ser un problema porque, o sea, con esta necesidad de quedarle bien a las mujeres y de sabérselas todas los hombres, se pueden generar muchas disfunciones sexuales. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Y otros temas de ansiedad o lo que sea. Entonces, relájense, pero, pero pues sí, échenle ganitas para, para que nos gusten. Gay debe ser muy interesante. Gay de hombres. Gay de hombres. Claro, porque ahí es como. Dos orgasmos chiquitos. Los dos buscando a ver. Ah, ya, no, yo tú, no. O sea, los dos pensando en el otro debe ser como, sabes, como algo muy extraño. Bueno. Habrá que, habrá que preguntar. Habrá que investigar. Sí, vamos a invitar a, a parejas gays para que. Sí, sí, sí. ¿Qué te preocupa? ¿Que él llegue o que tú llegues? Neta, debe ser muy raro. Y más los que sean como inter debe de ser como más extraño, porque por lo menos en la situación pasivo-activo, pues más o menos te puedes dar una idea. Ajá, algunos. Pero si los dos así se campechanean y espadean y todo el tiempo es como, güey, ¿quién? ¿Quién va primero? ¿Qué pedo? Pero a ver, o sea, digo, como mujeres creo que también estamos buscando el placer de nuestra pareja. Entonces, o sea, no es, no es tampoco algo nada más de. Pero en la general no es así. Sí, normalmente se espera que, o sea, no es que no busquemos el placer del hombre, pero se espera que él, normalmente no es que siempre sea así, pero que el hombre sea el que sepa cómo y el que te dirija. Sí, sí, sí. Y sí, la postura de la mujer, pues justo, es más pasiva y es más, si este güey me mueve, me muevo. Si este tal, tal. Si me pide tal, tal. O sea, la general es así. No digo que siempre sea, ni digo que esté bien o mal, lo que sea, pero es lo general. Es lo común. Sí, 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 sí. Totalmente. Oye, ah, bueno, ya te pregunté, la calificación le fue muy mal a la pobre chava con su calificación. No, 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 no es cierto, no es cierto. No, no, él, él se dio una mala calificación. No, pero no, no, no es malo, no es malo, no, o sea, no es malo el momento. No, no, no. Está bien. Ok. Ok. 8.5. 8.5 es, o sea, pasaste, pasaste. Sí, súper pasaste. Imagina que le pongo un 6, ese pasar te mata. Es como, no manches, con 6 en esto, no. Sí, 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 5.9. De que le de ese que te cae gordo, de que dices, uy, una décima. Falta un poquito. Oye, como actor, ¿te han tocado escenas como eróticas? Sí. ¿Te has prendido en alguna o en todas? No. ¿Nunca? No, y la verdad es que es algo también raro, porque la general marca que es una aventura, o sea, es una locura eso de las escenas sexuales en actuación. ¿En qué sentido? Una locura. Porque te prendes y te dejas ir y empiezas a besar diferente y también puede ir en la línea de si te gusta o no, si tienes algo de enganche con tu pareja en la novela o en la película o lo que sea. Ajá. Influyen cosas, pero la general es que siempre los que están de pareja en novela tienen algo y ahí te permites. Es como que la vida te da un pase a como de, güey, no estoy poniendo el cuerno, no estoy haciendo nada mal, entonces disfruto ahorita, me puedo besuquear con alguien. Entonces pasa muchas veces eso, pero yo, mi mayor tiempo de actuación tenía pareja, entonces para mí era como ciego y yo me considero una persona muy profesional cuando estoy actuando o cuando hago cualquier cosa de trabajo y neta me pongo out y me pongo estoy actuando y me pongo personaje y me pongo así y listo. Pero me ha tocado momentos muy duros, muy rudos, escenas muy rudas que es como... O sea, te tenías que bloquear mucho. Y aparte más chiquito, me tocó una que la pueden ver en YouTube que es impresionante. Estoy en una tina, la actriz se encueró. O sea, generalmente las actrices se ponen cosas o se ponen, se dejan calzón o algo. Sí, sí, sí. Y acá la señorita dijo, Nel, yo voy libre. Entonces, pues eso, toda esa señal para el cerebro, pues, prende hablando de esto. Claro. Y yo ese día sí estaba nervioso porque era como, no manches, ahorita sí creo que no voy a aguantar y me voy a ir para arriba. Ajá, ajá. Y aguanté, aguanté. Aguantaste. Y luego con ella tuve más escenas de cama. Y lo mismo, entraba a la cama sin nada. Oye, pero, ¿y eso qué? ¿Cómo te sentías con esa situación? Porque sé que ahora, en esa época, no sé si existía, pero, y no sé si todavía ya, o sea, si ya existen en México, pero hay coaches, pues, no sé cómo llamarles exactamente, pero son coaches para escenas de sexo. En Estados Unidos, en Los Ángeles, me empezaron a hablar mucho de eso y empecé a seguir algunas de ellas. Y es como estos cuidados que deben de tener porque ellas estén a salvo y ustedes también estén a salvo y cómodos con esas escenas. Pero, ¿cómo te hace sentir que de repente se desnudaran? Porque puede ser que rico, también puede ser que incómodo. Sí, a ver, poniendo eso, aquí no hay coaches. Aquí no hay. Un día hice una novela en la que, con mi pareja, nuestra primera vez, o sea, puede, la cámara viéndonos, así besuqueándonos y todo, con ropa y todo, corte a, yo sin playera, yo también sin playera, solo un recorrido de la toma de que estamos sin playera y que no tenemos algo. Y la escena del sexo fue un close-up a las manos haciendo esto. Eso fue lo que le regalaron al público, ¿sabes? Entonces, digo, ahorita también ya es una época. La chimenea. Sí, así como ya, ¿no? Pasar hacia otro lado y que la gente entienda qué tal, ¿no? Entonces, es más sencillo, o en mi época era más sencillo. Pero volviendo a lo otro, sí, o sea, y esta era una chava que era como la top model de ese momento, sabrosísima. Ah, sí, sí, sí puedo incluir ese calificativo. Entonces, yo realmente estaba muy nervioso, muy, muy nervioso. Y aparte de todo, o sea, yo le generaba algo a ella y me decía cosas fuera de escena. Uy. Ajá, no, 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 la verdad es que sí la pasé, la pasé difícil. ¿Y en esa época tenías novia? Sí, tenía novia. Qué difícil. Claro, si no hubiera tenido novia, bueno, no sé qué hubiera sucedido con todas esas escenas y todas esas cosas. Oye, pero también del otro lado, porque ahorita que decías esas escenas de, y luego se prenden y empiezan a, a mí me tocó, o sea, yo tuve alguna vez a un novio actor, que a lo mejor todavía no hacía cosas tan importantes, pero era actor. Y me tocó ver escenas de, de besos, nada más de besos. Eh, y digo, no, no, no me daban celos, pero de repente era bien raro como ver que le decía frases que me dice a mí, la besaba de formas que me besa a mí. Y entonces era así como que, esto se siente raro, o sea, como, sí, es como que de repente empiezan a, pues sí, a usar momentos reales. No sé si te gusta Friends, pero para la gente que le guste van a tener la referencia, hay una escena en la que Rachel Jennifer Aniston quiere estar con Joey, Joey es un actor, y entonces ella es muy fan de la novela que Joey actúa. Y entonces están agarrándose, y Joey de repente le dice como una frase toda amorosa, y ella le dice, eso lo dijiste el capítulo pasado, ¿verdad? Entonces justo creo que sí puede pasar, y puedes utilizarlo, o sea, la neta es que también en este sentido muchas cosas son matemáticas, y hay frases que sí o sí te van a llevar a un lado, hay cosas como, es que sí creo que son matemáticas a veces. Entonces, por eso la gente que liga y que sabe súper ligar, son muy cuadrados y son muy al libro, y son, las tienen súper medidas. Tengo un amigo que es buenísimo ligando, y que se pone así, no, se pone así a escuchar a la chava, digo, ahorita estoy medio incómodo para hacerlo, ajá, se pone, no, pero a ver, cuéntame. Ajá, y ellas solitas empiezan a caer, pero, pero así, pac, esta situación no sé por qué genera tanto... ¿El ponerse así? Ah, mira. Nunca lo había pensado. No lo sabías, no lo sabías, pero si ves a un güey, no sé si en mujer, no sé en todo, pero este güey, y me ha tocado verlo en acción, de que se pone así a platicar, y ella solita así se va relajando, y se va entregando un poquito más al momento. ¿Tú eres bueno ligando? Soy malísimo ligando. ¿Malísimo? Sí. ¿Cómo? O sea, en un tipo de escenario, o sea, en esta situación de estar en el antro, y vas a ligar, o sea, o como que quieres ir a ligar a una chava, o inclusive en un café, o sea, si hay una señorita que se me haga guapo en un café, y no veo la posibilidad de cómo acercarme, o sea, no sé por qué... O sea, ¿en el antro tampoco o solo en un café? En el antro tampoco y en el café tampoco. Es que sí está bien complicado para los hombres, o sea, los hombres normalmente son los que se acercan, y yo lo he intentado al revés, y sí digo, ay, no, hasta se da nerviosito. Pero, no sé por qué, soy muy exitoso en otros aspectos, en situación de, te presento a una amiga, como que en todo eso, fluyo increíble, pero el, no sé, la barrera esta de ir a acercarme a esa persona que no sabe si tiene pareja, no sabes nada, este... Está tranquila, leyendo un libro, es como, ¿por qué quiero que venga un güey y me diga, oye, ¿cómo te llamas? O cualquier cosa, no sé, como que todas esas cosas pasan en mi cabeza, mucha suposición, mucha imaginación, lo que quieras, pero no sé, no me da comodidad. Es que sí, o sea, puede ser que, es difícil leer las señales en esa situación, como de que de verdad quiere que se acerque, lo puedes hacer, sí se puede leer un poquito, pero sí está difícil, y también está el otro lado, como es bien difícil ligar cuando ves a un chavo pasando en la calle y dices, ¿cómo? O sea, yo quiero que se acerque a hablarme. Y dices, guau, esa persona, y es, ¿qué hago? Ajá, ya no la volví a ver nunca más. Sí, 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 sí. El otro día lo intenté, tenía un elemento fácil, ella tenía un perrito, entonces me acerque a jugar con el perrito, ¿cómo se llama? ¿y qué raza? ¿cuánto lo tienes? Ja, 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 ja. Y funcionó todo muy bien, y así empezamos a platicar, y me empezó a seguir en Instagram, ajá, y ya, ¿no? Como que todo muy bien, y a la próxima vez que la vi, la vi con su güey, y fue como, ja, 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 fue como de, sin juzgarle a ella, nada más, en mí fue como de, eso te das cuenta, no sabes si esa persona va a tener un parejo, ¿no? Sí. Ay, mi perrita, me voy a cambiar de perro. Sí, el tuyo no creo que, no creo que ayude eso. Pura señoras acerca. Sí, no, 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 eso es una cosita, no se sabe, pero es una cosita así, pues no va a llegar un güey, ay, qué bonito perro, ¿no? No, tiene que ser un perrote, ¿no? Sí, tiene que tener actitud del perro para que tengas ahí algo, o sea, ¿qué le diría? ¿Cómo se llama tu perrita? Eh, perro. ¿Es perrito, cómo se llama? No, no, sí se llama perra, digo, sí es perra, sí es perra. Ve perra. No, es una perrita, pero se llama perro, no te creas, se llama plis, es que nadie sabe cómo se llama perro, se llama plis. Ah, ya, ya, sí, 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 bueno, cortamos esta parte. Cortamos esta parte, no es cierto. Oye, cosas no sexuales que a ti te prendan. Yo suspirando. Eh, la verdad es que, que una mujer no use bra, ah, pero eso sería sexual. Eso, bueno, sí, podría ser un poquito sexy, o sea, hacia lo sexual. Pero no, que no use bra, te gusta. Ok, ok, sí, pero bueno, entonces si va hacia lo sexual, no. Pelo. El pelo a mí me prende cañón. Que tenga pelo. Sí, que no sea pelo. Me pone ojo. No, no que tenga pelo, sino que el pelo tenga onda. ¿Y qué tiene que tener de onda el pelo? No sé cómo explicarlo, pero hay algo que, que a cualquier mujer que le vea algo, algo, no sé, no sé qué sea, pero hay una explicación, también salió en las clases. A ver, estamos aprendiendo mucho de las clases de Eddie. De, ¿por qué nos puede gustar el pelo de alguien? Y es que el cerebro luego, luego identifica que hay salud en esa persona. Y el cerebro busca emparentarnos con personas, emparejarnos o lo que sea, con personas que estén saludables. Entonces, el cerebro si está viendo que está desalineado el pelo, que está seco, que lo que sea, ya no hace esa atracción. Pero en cambio, si tiene todo eso, manda una señal. Algunos los tienen conscientes, yo lo tengo muy consciente de que es algo que me gusta, pero lo tengas o no, tu cerebro está viendo que esa persona sea saludable y en el pelo te puedes dar cuenta. Mira. Pero, volviendo a lo otro, a lo, a lo, a lo mundano, no, o sea, no sé qué sea. Yo un día me acuerdo que te comenté que cuando te hiciste como el cambio de pelo chino o algo así, ¿te acuerdas que un día te dije que se te veía muy bien ese look? Ah, no me acuerdo, pero gracias. Sí, 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 hace mucho, hace mucho que. Sí, ya tengo rato con pelo chino. Ajá. Entonces, ¿hay algo que me genera el pelo que, que como que me gusta? Sí, 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 ajá, puede tener, puede tener como, o sea, si lo veo en los hombres, o sea, para mí a los hombres, no sé si me, que tenga pelo, pues. Ahí se aplica, ahí se aplica, ahí se aplica, sí, sí, sí. Hay gente que le encantan los pelones y hay gente que no. Fíjate que yo tuve una época, ¿eh? Y luego tuve un novio pelón. O sea, yo tuve una época que los pelones, o sea, y los veía en todas partes. O sea, los rapados, ¿verdad? Pero pues normalmente están rapados porque ya se quedaron medio calvitos. Sí, 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 sí. Y me gustaban mucho los pelones y tuve novio pelón. Mira. Y ahorita ya no. Y luego también tuve una época que me gustaban con pelo largo. Ok, también. Pero velo, o sea, es, es, seguro ese novio no era que se estaba quedando pelón, sino que nada más se rapaba, o sea, hacía el... No, eso estaba bien calvito. Sí, eso estaba calvo. No lo pude ver. No, pero eso no me prende a mí realmente. A mí, te digo algo bien raro que me prende, no sexual, pero, pero, pero me, me prende mucho. Los señores en el metrobús. Los señores en el metrobús. No, no, no. Que sean buenos en matemáticas. ¡Guau! No sé por qué. Que de repente hagan cuentas, cuentas bien rápido, así como que es de, es que se, se, o sea, no soy buena con las matemáticas, por algo estoy de psicología. Soy muy mala y entonces que sean buenos con, con hacer cuentas con, con algo. Pero un análisis rápido te podría decir, a ver, tú eres inteligente y eres muy despierta y eres muy fregona, para no decir chingona, pero ya lo dije. Este, entonces, pues, buscas también eso, o sea, vuelvo a lo mismo, tu cerebro también busca ese reto de ver si un hombre muestra inteligencia y muestra un intelecto alto, pues te va a parecer atractivo. Sí, de hecho, entre mis otras cosas que apunté fue que sean buenos en su trabajo. Eso sí me gusta, me gusta muchísimo. O sea, se me hace muy sexy, pero las matemáticas es una cosa rara. Es como, o sea, si sabe mucho de cualquier otro tema, es así como que, ah, qué interesante, que seas inteligente, qué padre, pero que sepas matemáticas es así. Ya saben, cuando vean a Betsy en algún antro, acérquense y digan, dos más dos, cuatro. Y ¡pum! Betsy. Claro. No, pero eso, eso marca mucho. El otro día me pasó. Hay una chava en mi historia que es muy guapa, muy este, cuerpo increíble, conexión sexual espectacular y todo. Pero hay algo de que no hay una conexión, esa conexión extra que el otro día pensé y dije, ah, puede ser por la parte esta del intelecto, por la parte de más como ese cerebro racional y bla, bla, bla. Y el otro día, ese día que me di cuenta estaba en el gimnasio. Hay una chava con la que convivo mucho en el gimnasio, que es una amiga desde hace muchos años. Y empezamos a hablar de libros, de qué te gusta leer. No, pues este, no. Y me empezó a sacar puros escritores muy cañones. Ajá. Y luego, luego me conecté. No es los escritores que mencionaba, ni siquiera yo los he leído, ni siquiera me gustan las novelas, ni siquiera es mi tipo de lectura, pero al mostrarme que eres una persona como, no sé, clavada en eso, que se puede combinar un poquito con lo que a mí me gusta, me generó una atracción y que nunca había visto con ella y fue como, oh, órale. Sí, sí, sí. El intelecto jala, jala mucho. Sí, 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 sí. ¿Alguna otra cosa que tengas que no sea sexual que te prenda? Yo así viéndote, así. Te tengo de recordar. A ver qué. Sí, a ver, es que también no sé si es sexual, pero la forma de vestirse también me genera. No, eso sí creo que es, o sea, entra en lo no sexual. En lo no sexual. Es que, bueno, cuando te prende, pues, o sea, termina siendo algo hacia lo erótico, pero pues no, o sea, de cosas como, sí, no todas las personas que están vestidas te causan, te prenden. Sí, sí, sí. Sí, exacto, que tenga algo en especial de como, literal, hay una historia, hay una con una chava en España que hace mucho, eh, la chava no era espectacular ante mi idea de la belleza, ¿no? Ajá. Este, pero traía un saco blanco que lo traía descubierto y como que yo se lo había pegado nada más, entonces se veía la mitad de las movies. El escote, ajá. Ajá. Y caía y fue como, guau, ese saco blanco, hay de los que son como ahorita que tienen como abierto. Hombrera, ah. Ajá, sí, que nada más como que se ve aquí, no sé cómo explicarlos, pero son, no sé, son raros. Ok, ok. Ese saco se va a quedar en memoria por siempre porque fue lo que me prendió y porque fue lo que me atrajo a ella. O sea, no, no era tan guapa, pero se vistió bien. Sí, a ver, era guapa, pero también tiene que ayudar, ¿no? Eso, pero era más esa situación de cómo estaba vestida que fue como, órale, y, 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 ¿sabes? Se mete eso en tu cabeza, es como de, guau, quiero quitar este saco en algún momento y ver qué va a suceder. Sí, 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 puede ser. Creo que eso es parte de lo de cómo se vista alguien, que te imaginas. Quitándole esa ropa que se puso. Sí, no sé, no, o sea, yo, porque sí me gusta mucho que se vistan, o sea, que se vistan cool, pero. No es que necesariamente me imaginen quitándole la ropa. Yo los veo y digo, qué cool que esté al lado mío y que se vea guapísimo. Ya. O sea, se me hace que se ven más guapos con eso. Sí. No, a ver, a mí, general, esto es de general y ellas no lo saben, pero a todas mis parejas, a todas, así, yo soy un fanático de comprarles ropa. Ah, ¿sí? Fanático de estar comprando vestidos. Para quitárselas. Para quitárselas. Efectivamente. Para ir a una escena cool, que yo en la escena, en la escena todo el tiempo esté diciendo guau, 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 y llegar al momento en el que eso ya no esté puesto, para mí es como muy, muy sexy. Me prende mucho. Mira, creo que, creo que funciona eso. Me prende mucho el cómo se vistan para después. Para después quitarles la ropa. Yeah. Me gusta, interesante. Fíjate que, a ver, ¿qué tengo yo aquí? Que bailen bien. ¿A ti te gusta? Se me hace súper sexy que bailen bien. Ya, es que eso también es súper cliché de mujeres. ¿Sí? Yo bailo pésimo. ¿Bailas mal? Horrible. A ver, no tengo, o sea, no es algo que haga que decida si estoy con alguien o no, porque, pues, la mayoría de los hombres, yo tampoco bailo tan bien, ¿eh? O sea, es, más bien, yo creo que es ese extra como de, eres de los pocos hombres que saben bailar que conozco. Hay muchos hombres que bailan bien, pero no es tan común. Pero entra en la generalidad otra vez de, no importa que ella no baile tan bien, sino que él la mueva, él la guíe, él la haga, en lo mismo de lo del sexo. No importa tanto lo que ella haga, sino cómo él, y entonces por eso conectan eso, de entonces, este güey me va a súper hacer lo que quiera. O sea, pues, sí, y digo, sí, también creo que se sepan mover bailando, pues, ya, ya puede ser un poquito de, ok, vas a ver, vas a ver moverse también. O sea, yo lo defiendo a capa y espada porque, pues, yo no bailo en esa situación, o sea, a mí la situación de bailar salsitas, cumbias, y eso a mí no me parece, pero nada sexy. Y no le encuentro el sentido de por qué hacer eso, y muchos me van a castigar con esto, pero para mí no le veo nada, nada. Y justo un amigo platicaba, es que estás ahí, y están pegados, y entonces estás sintiendo, y te estás imaginando, y es como, para mí no, no, a mí no me genera, ese movimiento no me genera nada. Yo prefiero, en dado caso, si estás en el antro, sí cantar, o sea, sí, o sea, si estás como cantando con ella la misma canción, y eso, eso me gusta. ¿Cantando? ¿Gritando? O sea, yo podría gritar, cantar, o sea, gritar la canción. Sí, sí, igual, igual, igual. Cantar, no sé. Sí, es que no, yo creo que con una persona que no me conoce bien, no cantaría, porque canto horrible. Ya, pero ya en la fiesta y todo, se vale, o en un concierto, así, cantando Belanova o algo de eso. Es Belanova. Sí, sí, sí. Ándale. Súper sexy. Súper sexy. No, claro, imagínate, es como bala de, bueno, no sé cuál, pero si esas cancioncitas, agarrar a tu pareja así y cantarla, es bonito. No. No, a mí sí se me hace muy bonito eso. O sea, a ver, si canta bien es muy sexy, si el momento de estar cantando, creo que puede ser un momento más de conexión para mí que de que me prenda, o sea, como un momento más de me la estoy pasando muy cool. Ya, sí, 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 claro, no es de prender, sino es de bonito. Cosas que tú haces para prender a otras, a otras, iba a decir otros, pero a otras. O sea, ya. Ahora sí sexual. Ahora sí sexual, claro, claro. Pues sí, el previo. Bueno, sí, claro. El previo siempre. O sea, algo fuera de lo. ¿Algo fuera? Sí, sí. ¿Los secretos? Y yo. Digo, también puede ser no sexual, ¿no? A ver, con los dedos, presionar en la parte de arriba del huesito. Ok. Eso yo he notado que las prende mucho. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, como que hacer esa parte así con los dos dedos. Oigan, no tengo ni idea. Nadie me ha hecho eso. Bueno, pero sí, eso, o sea, porque como que te da esa cosquillita, yo creo. O sea, estoy imaginando qué podrían sentir y no sé. Pero sí he visto que eso prende. Ok, ok. ¿Y no sexuales o otra sexual? Este... Va, a ver, hay posiciones más claras que otras para prenderlas. ¿Como cuál? Pues yo siento que ella arriba... ¿Prende más? Las prende más. Justo... Ah, mira, ahí lo hago también. Ahí hago lo de los dedos. Ahí es un buen momento. Exacto. Exacto, exacto. Ahí, y haciendo el juego de la cadera, tú ayudando el juego de la cadera. Ajá, ajá. Eso funciona mucho. Mira. Está... Apunten, hombres, por si algún día me topo con alguno de ustedes. Porque nadie ha hecho eso. Porque aparte, a ella le da la posibilidad de encontrar mejor el punto. Y entonces ya nada más como que tú guiar y tú ser ahí un mueble que ayuda. Un mueble. Yo creo que esa posición para mí, yo creo que es como la más fácil para ustedes. La que más prenden. Sí. Ok, ok. ¿Y cosas que hacen... O sea, cosas que te prenden a ti en lo sexual? El oído me mata. Yo también. Sí, a mí el oído me manda a volar. ¿Pero en qué forma? O sea, ¿qué de escuchar? No, 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 no de escuchar. No, de alientito o de... Ah, ok, algo en tu oído. O de chupar, obeso, o lo que sea. Ajá, sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya. No, simplemente con que... Y puede ser ahorita, sí, mientras me ponía en el micro, ¿eh? O sea, es cierto. O sea, yo no fui yo, ¿eh? No, ese... No, ahorita no, pero fuera de un momento en el que ella... Es más, cuchareando, se me acerque. O sea, que no estás como en la intención sexual. Se me acerque aquí. Ya te prendió. Ya me prendió. Sí. Duro. Pero lo de hablar, no. O sea, a ti tú ibas hacia hablar. Yo iba a sonidos. A mí me gustan, me excitan los... O sea, es más, puedes... O sea, porque no es como que, ay, háblame sucio. La verdad, me da igual lo que estés diciendo. Sí, pero que haya... Pero que esté hablando. Ahí lo que me mata es cuando me preguntan algo. O sea, me mata en que no me gustó, que me pregunten algo porque entonces me hacen hablar a mí y me desconcentran. Es como de, espérate, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer mañana? Sí, 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 se acercan. ¿Qué vamos a cenar? Sí, no, no, no. A mí también no me gusta. No, a mí no me gusta hablar. No te gusta hablar. ¿Y que te hablen tampoco? Sí, pero tampoco es como que algo que quisieran ni nada. O sea, yo calladitos, sonidos, sí, excelente. Que los sonidos a nosotros nos prenden muchísimo. O sea, no sé si sabías eso, no sé, pero si la mujer está haciendo sonidos, a nosotros nos prende bárbaro. Yo he estado en varios momentos platicando con mujeres que decían que no les gustaba que los hombres hicieran como, que hicieran ruido cuando están teniendo relaciones sexuales y yo soy de, sí. O sea, a mí sí se me hace cool porque a mí de las cosas que más me prenden es ver que se la están pasando bien. Y te das cuenta que se la están pasando bien porque pues hacen algún ruidito. Digo, también se ven la cara y también se ven muchas otras formas, pero, pero como que el que hagan algún sonidito para dejarte ver que es, que dejarte escuchar que se la están pasando bien, a mí me gusta. Sí, sí. No eres de ese ruido, ¿verdad? Nada, nada, no. Y sé que gusta eso y sé que está esta idea, pero yo me siento muy incómodo generando algún sonido o generando algo. Pero creo que es porque a los hombres les dijeron que no podían hacer ruido. Sí, también, también entra en la general esa de que los ruidos los hace la señorita y listo, o sea, y en la industria del porno y en lo que más aprendemos, pues no ves al güey haciendo cosas así. Ves a la señorita diciendo cosas y gritando y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sin querer eso se me quedó en la educación, pero me siento incómodo, que a veces lo hago, ya si una señorita me dice, lo voy a hacer, porque sé que eso le va a gustar a ella y la va a aprender. Pero es que, a ver, entiendo que hay veces que haces ruidos como un poquito más a propósito para excitar, hay veces que puede pasar, pero normalmente los ruidos que estás haciendo es porque estás excitada y salen solos. Claro. Y entonces a los hombres, o sea, realmente lo que están haciendo es como reprimir esos sonidos, o sea, como detenerlos. Es que... Y si lo sacaran, a lo mejor tendrían orgasmos más como nosotras, y no nada más de como vivir a hacer pipí. Ir al baño, sí. Yo les recomendaría ejercicio que alguna vez les he puesto a... O sea, cuando estén con alguien con quien tengan confianza y que puedan jugar a esto, jueguen hombres a hacer mucho ruido. Y mujeres también que no hacen sonidos cuando están teniendo sexo por pena. Jueguen de broma nada más a hacer un escándalo. O sea, exagérenlo. Porque les va a desbloquear algo, se los prometo que les va a desbloquear algo. Sí, 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 ayudaría. Y ya después de ahí, ya van a encontrar el poder soltar como ese sonidito natural que sale cuando te la estás pasando muy bien y cuando estás muy excitado. Es más, este... Cuando haces... O sea, esta expresión que hacemos cuando alguien está muy sexy o muy... O alguien nos gusta el del... Ese sonidito, ese lo viene de estar excitado y que alguien te parezca sexy y que te la estás pasando bien. Es el mismo sonidito. Ya, ya, eso... No, no tiene que ser igual, pero... Está en mi cabeza. Sí. O sea, cuando yo veo... O sea, la chava que me está encantando, me está aprendiendo y todo. Esas cosas, esos pensamientos es como... Uy, guau. Suceden en mi cabeza tal vez. Así suenas. Sí. Así suenas y lo sueltas. Ok, voy a intentarlo. Y sí, sí lo entiendo porque... O sea, ni las mujeres están acostumbradas a que los hombres hagan ruido ni los hombres están acostumbrados a hacerlo, pero está rico. Sí. Y te digo es eso. Si ella lo pide y dice, esto me prende... Ah, pues mira, la 8.5, así es. La 8.5. Yo hablo porque a 8.5 le encanta el sonido. Que le hablen. Y entonces... ¿Qué le dice ese día? ¿Qué le digo? O sea... Es que a ver, ya a 8.5 vas a ver quién es 8.5. Ok, no, 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 cancela. No, 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 se cancela, se cancela. En una situación totalmente random con una mujer, ¿qué dirías? Ok, no, eso sí puedo, o sea, porque no solo me ha pasado con ella. Pero si ella es de las que dice como, me encanta que me la metas, me encanta que esto, pues le vas a ese juego. ¿La estás sintiendo bien o lo estás...? O sea, yo sigo la línea de lo que ella... De lo que está diciendo. De lo que ella está diciendo. Y entonces ahí me meto. O sea, es como, sí, una comunicación. ¿Qué me das? ¿Qué quieres que diga? ¿A esto? Ah, pues por ahí voy. No, yo... Si es sonidos, empiezo a hacer sonidos, no sé. O sea, sí depende mucho de lo que la persona vea cómo actúa, pues generalmente es lo que tú quieres. En mi caso no, en mi caso yo estoy calladita y me gusta que me hablen. Pero te digo, me pueden estar diciendo la lista del súper y yo no me voy a dar cuenta. O sea, yo estoy, yo estoy ida así de callada. Sí, sí, sí. Nada más escucha. Es más, cuando me hablan en otro idioma está así... ¿Quién sabe qué me habrán dicho? O sea, seguramente están como cantando una canción y yo ni cuenta, pero me gusta. Sí, o con un acento, un español. Tía, y son cosas. ¿Te gusta? Un día cuando vivía en Barcelona... ¿Te tocó con una española? Me tocó con una señorita que está muy brava. ¿Y te gustaba el acentito? Sí, súper, súper prende. Ahí prendía. Ahí prendía que ella hablara y ahí me comporté distinto. Y que, de hecho, con ella una experiencia fue muy rara porque traía unas mallas y, pues, uno que es educado y mi mamá me dijo, cuídalas siempre, tátalas bien. Sí, sí. Quité las mallas con tranquilidad, delicadeza, porque aparte las mallas se corren. Entonces yo no quería ser esa persona que le destruyó su malla, ¿no? Como se diga. Medias, medios. Medias. Es que era, es que justo, era de esas de... Ok, de red. Ajá, de red. Entonces se la quité así con cuidado y ya Plática Post me dijo, güey, la próxima vez rómpelas. Arráncalas. No las quites con cuidado, rómpelas. Y fue como, ok, bueno. Pero a ver, no voy a llegar. Y tenga. ¿Y qué tal qué era su favorito? Se la regaló su abuelita, no sé, imagínate. Sí, o sea, la abuelita. Las mallas, sí, sí. Pasó por generaciones esas mallas y yo voy a llegar a romperlas. No, no, no. O sea, sí puede ser muy sexy, o sea, el tema romper algo, pero yo sí soy de esas personas que cuidan mucho sus cosas y sí me causaría así como ansiedad de... Sí, y te puede dar para abajo. Entonces, muy bien, a la próxima tal. A la próxima, ajá. Comunicación, bien importante. Ella también hizo otra cosa, esta historia de esta, de Barcelona, que fue muy raro porque en realidad, no sé, no debería ser cool y todo, pero me dejó la espalda... Arañada. Pero extremo. Y ese dolorcito fue rico en ese momento. Después no tanto, porque sí dolía, pero fue como un... O sea, como que ella lo ha de tener de línea de que lo hace y fue como pues uno nuevo y le damos. Pero para mí fue algo que no me había pasado así y fue como ¡guau! Por la sensación del dolor. Sí, sí, sí. O sea, sí fue rico. Porque muchos hombres tienen como esta idea en la cabeza de si me arañó es porque lo disfrutó muchísimo. Entonces, o sea, es más por ese lado. Oh. No lo había pensado así. Digo, que también puede ser de cajón, ¿no? Algo que hace todo el tiempo. Pero a los hombres que he escuchado que les gusta que los rasguñen, araña, que los rasguñen, este... Es más por eso, porque dicen es que le gustó muchísimo. Entonces, por eso me rasguñó. Oh. Igual hiciste muy buena chamba después de... Ya. Después de quitar las medias. Ahorita la ponemos aquí, mira. Hay foto de... De los rayones. Ah, ok. Dije, de la chava, de la chava contigo, de esa noche, o sea, de las medias que... Sí, sí, hay foto de todo. De todo se documentó. De todo se fue documentando. Sí. ¿Fotos te gustan? Sí. ¿O videos? Muchísimo. La nude siempre es muy bien recibida. ¿Y videos en ese momento? También. ¿Sí? Sí, 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 sí. Cosas que prenden. Sí, sí, sí. Sí, no, uy, eso me prende muchísimo. Se borran y todo para que no haya problemas. Pero sí, eso prende. Que haya fotitos, sí. Antes me encantaban los leggings. ¿Los leggings? Sí. Antes, o sea, yo tenía una novia que ella sabía que a mí me encantaban los leggings y era leggings. De hecho, una vez que estuvimos a punto de cortar, se fue de leggings a la plática esta y fue como... ¡Qué viva! Bien, bien. ¡Qué viva! ¡Felicidades! Lo hiciste muy bien, amiga. Sí, hagan eso. Si no quieren cortar con su pareja, váyanse vestidos exactamente como les gusta y vas a tener ahí una ventaja. Digo, es tóxico. No, bueno. Es que a veces, a veces nada más es el enojo del momento y tienen que ayudarlos a calmar un poco y cambiar de opinión. Sí, sí, sí. O te quedaste arrepentido, así de que chinga, otra hay leggings, pero ya qué puedo hacer. No, seguí con ella mucho tiempo. Mucho más. Sí, 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 sí. Digo, no creo que haya sido el factor, pero sí ayudó a como... obviamente lo noté y fue como de wow. Pero tenía esta historia, no sé dónde la agarré, que cuando estás peleado no soluciones tu pelea con sexo, que pasa mucho. Sí, o sea, creo que el problema no es el sexo. Creo que el problema es que no se platique nunca el tema que tenían que trabajar. O sea, si nada más se contentaron y dijeron, bueno, ya, como que no pasó nada, ahí sí sería como complicado. Sí, en lo profundo, pero hay cositas que sí, sí, claro, sí, sí, no lo hablaste, pero sí, muchas veces como tal, 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 ah, ok, beso y... Y ya. Y ya, entonces se deja el tema. O sea, cuando estás enojado, pues justo platicar por qué está sucediendo y ya, sí, se contentan, pues ya se agarran, pero... Ya después, ya de contentos. Sí, buen consejo. Oye, aquí, acá me están pidiendo que te pregunte, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Allá? A ver, pregúnteme. ¿Qué sí? ¿Qué los pies? ¿Qué opinas? ¿Te excitan o no te excitan? No, 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 no entiendo a esa gente. Pero, pero... Me mata eso, neta, neta, me es hasta asqueroso la situación que te gustan los pies. Disculpen a todos los que les fascina los pies. La mitad de la población, yo creo. No creo. O puede ser que sí, pero los voy a apoyar, muchachos. Así, así un pie ahí. Los voy a apoyar. En realidad, es un tabú, es una situación que está juzgada, pero es como si te gustan los ojos, ¿sabes? O sea, es como si lo que a mí me prende de una persona es su nariz, o lo que me encanta verle a la persona es el pelo. En realidad, los pies es un elemento más que te podría gustar, pero sí está muy estigmatizado. Es que no, creo que sí puede, o sea, bueno, sí, pero creo que, creo que sí se divide mucho en las personas que les dan asco los pies, porque bueno, al final es una parte que no necesariamente vas... No te dan asco. Me dan asco a la gente que le guste los pies. Tú, maldito enfermo. Sí, 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 sí. Y ya los defendí, pero no puedo evitar ese sentimiento. Y ¿sabes qué? También, yo creo que lo agarré, porque en redes es un... A ti te ha de pasar, o no sé, pero en redes es... La gente escribe tanto de fotos de tus pies, fotos de tus pies, fotos de tus pies. ¿A ti también te piden fotos de tus pies? Y si sin querer estás en la playa, te mandan screenshots y encuentras pies de famosos, y todo eso es como... Pies de famosos. Hagan una cuenta de ojos de famosos o de otra cosa y no tendría problema, pero eso de los pies se me hace como muy... Y poniéndolo más en la tierra, yo no le veo lo sexy a los pies. O sea, para mí un pie, no sé cuál es bonito y cuál es feo. O sea, si tiene un juanete, o si tiene una deforme, o tiene seis dedos, ahí podría decirte, está feo. Pero fuera de que no tenga algo deforme así, extremo, es un pie. A mí me gustan los pies. No me excitan los pies, pero me gustan los pies. No, sí que te excitan los pies. Si te gusta, ya algo te lleva. No, 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 no me excitan. Sí, claro, obvio, obvio, obvio. La vez pasada... Como que dejó ahí y se regresó. No, 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 la vez pasada conté una historia de un chavo que le gustaban mucho los pies y platicamos de esto. Y de repente como que estaba por mis pies y me empezó como a dar un beso en los pies y me dio un chorro de cosquillas. O sea, casi le doy una patada en la cara y el chavo así como que, ah, esto no va a funcionar. Es que también platicado, ya puede estar como una predisposición ahí y ya puede ser incómodo en el momento. No, ni siquiera, o sea, ni lo veía venir. Pues dan cosquillas los pies. O sea, a mí no me parecen sexys. No, o sea, no me parecen eróticos. O sea, ¿cómo se diría? No es algo que me exciten, pues, los pies. Pero, o sea, te voy a hacer un masaje en los pies en algún momento. O sea, no sé si a ti, pero a la gente que está cerca de mí le voy a hacer un masaje en los pies. Al mismo señor del Metrobús. Al señor del Metrobús. Si traía chanclas. Ahí fue cuando se... Tú así de... Te lo juro que sí sea así, o sea, con amigos o con mi novio. Pero, o sea, me ponen los pies cerquita y es de... Me dan por así agarrar pies. Ya, sí, no, a mí no. A mí me dan para jugar y hacer cosquillas y hacer un... Yo soy muy de hacer cosquillas y de estar jodiendo a la pobre señorita. Yo no entiendo por qué. Estar picando y estar así molestando. A mí me encanta eso. ¿Qué les da por hacer cosquillas? Es una situación de pánico. Es pánico, no es rico. No, pero sí lo es. O sea, porque se ríen. De pánico. Ya, ya. Pues, a ver, todos en mi historial la han pasado por ahí. Entonces, probablemente han tenido pánico. No sé. Pero a mí me encanta hacer cosquillas. Y en los pies es seguro que va a haber interacción divertida. Me dan cosquillas como lo suavecito. Pero cuando ese juego de hacer cosquillas intenso, de te voy a agarrar y hacer cosquillas como una niña chiquita, que no, no me da cosquillas. No me daría. O sea, me causaría incomodidad que me picara la costilla, pero no me daría risa, por ejemplo. No sé. Yo creo que el momento hace que dé risa. Te lo juro, te lo juro. Pero para cerrar ese tema de los pies, sigan, muchachos. Sigan enamorados de los pies. Porque en algún momento, neta, se va a hacer algo ya normal y que se va a hacer que la gente no juzgue que te gusten los pies. Porque para mí creo que... Algún día nos van a entender. Debería de ser algo casual. Debería de ser algo que es un pie, como un ojo, como una chichi, como un todo. O sea, la neta, yo creo que debería de entrar en todo eso. No debería de ser algo tan... Ay, me gustan los pies. Pero a lo mejor es algo igual que con, por ejemplo, las boobies, que son partes que están escondidas y por eso a lo mejor también a ti te excita que no traigan brasier porque son partes que normalmente no se notan, que están escondidas. Entonces, cuando te dejan ver poquito, como que llama la atención. Y creo que los pies pueden tener algo similar, a menos de que seas de la playa. Pero normalmente los pies van a estar escondidos y cuando los puedes ver así, es así como de, wow, pies. Completamente bien analizado. Bien, bien. Qué bueno que te gusten los pies, Betsy. Todos te apoyan. Sí, la verdad es que... ¿Tienes algún fetiche tú? Creo que no. A ver, me gusta mucho lo... O sea, como en lugares... Peligrosos. No sé si públicos, pero lugares peligrosos me gusta... Me prende mucho eso. O sea, literal, tengo un historial de lugares peligrosos bárbaro. ¿Te han cachado? Nunca me han cachado. Ah, no, sí, sí, me he cachado una vez. Pero ni siquiera en el lugar peligroso, pero me he cachado. ¿Te he cachado de tu abuelita o quién? No, la hermana de ella. ¿De tu abuelita? Sí. No, la hermana de mi novia... ¿Te cachó? Y en pleno... Nos cachó. Sí, aparte no tenía sexo, sino ella me estaba haciendo un blow. Entonces yo creo que todavía eso es más duro para ellas, ¿no? O sea, ver a mi hermanita menor así de... Con un güey acá. Se estaría medio como... Porque si los ves, no sé, copulando, pues... Cierra rápido la puerta ya. Y ya están copulando. También depende de qué posición. O sea, si te avientas unas raras y ves algo extraño a tu hermanita. Pero creo que de esa otra forma estaba más rudo. Pero sí, el peligro es... Te excita. Sí, sí, es algo que me aprende. Ok, ok. Creo que podría cerrar en que... Para todos hay. Hay gustos de todo tipo. Y mientras encuentres a una persona con quien puedas... Puedas darle rienda suelta a sus gustos. Y conseguir una persona que también haga un esfuerzo por prenderte con estas cosas que hablábamos de ponte esos leggings cuando van a... Eso es lo que te voy a decir. Creo que esa puede ser la conclusión. Yo siempre le he dicho a mis parejas esas cosas que me prenden y esas cosas que me gustan. Y mis parejas lo han hecho. Entonces, eso creo que de los dos lados es una buena conclusión. Díselo y tú, si está dentro de tus estándares y tus cosas que no romperían valores o lo que quieras, lo puedes hacer, ¿no? Y creo que es algo cool para tu pareja porque si es lo que más le prende y es tu pareja, pues creo que está súper chido prenderlo. Oye, antes de terminar, ya para ir cerrando, te voy a preguntar unos qué prefieres. Ok. Ok. A ver, ¿qué prefieres? ¿Sexo kinky o romántico? Kinky. Ok. ¿Un minuto de sexo diario por el resto de tu vida o diez veces, nada más una vez? ¿Diez horas una vez al año? ¿Un minuto? Espérate. ¿Sexo? Y mira, y le quitas el número, pero aparte hay una persona al lado y entonces... ¿Qué? Si saben matemáticas, por eso me prenden. Exacto. Yo no doy una. ¿Un minuto diario o diez horas al año? ¿O diez horas una vez al año? ¿Una vez al año? Una vez al año. ¿Diez horas una vez al año o nada más un minuto? No, diez horas una vez al año. ¿Diez horas una vez al año? Sí, sí, sí. Es que un minuto diario, aparte, ¿qué flojera? ¿Diario un minuto? No. O sea, ¿el diario o el minuto? ¿Cuál te está hartando? La combinación... También el diario, ¿eh? A mí tener passion diario no me... ¿No? Nunca me ha... Nunca ha sido parte de mi línea, ¿no? ¿No? ¿Diario o diario o no? De hecho, una de mis mejores amigas, diario coge con su güey y es como... ¡Wow, güey! ¡Qué flojera! Sí. A ver si me gusta de él. No, a mí no sé. No, no... Diario no. Ok. O sea, sí mucho, pero diario... Bueno, sí, hay días que no, ¿no? Evidentemente sí, diario. Pero así en tu cotidianidad, en tu casa, tu pareja con la que vives diario, yo no sé. No se me imaginaría. No lo imaginaría. Y todavía un minuto, peor. O sea, como que ni prendió, ni nada, ni... He tenido solo mujeres invitadas y todas, creo, si recuerdo bien, han contestado que un minuto diario. Sí. Está interesante el... Estaría chido. ¿Hombres? ¿Hombres no les he preguntado? No, no he tenido hombres. Empieza a hacer ahí la investigación. Porque yo creo que sí... ¿Escogerían 10 horas? Pues, a ver, yo creería. O sea, porque si te vas a aventar 10 horas chidas, ahí, super passion, creo que sí podría llenar el año. Wow. A ver, ¿la misma persona por el resto de tu vida o diferente persona cada mes por el resto de tu vida? ¿Diferente cada mes? No, 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 no. Que de eso también te hartas. Entonces, sí, escogería la misma persona el resto de tu vida. Por el hecho de... Ah, te hartas de ese. Yo me hartaría estar todos los meses con onda nueva. Descubriendo qué le gusta, qué... Sí, sí, sí. Suena raro y suena extraño, pero te lo juro que imagínate toda tu vida una persona nueva todos los meses. Yo creo que en algún momento te genera también un problema, te cansa, te hace que te hartes. No sé, la misma toda la vida creo que es la opción fácil. Ok, ok. ¿Qué prefieres? ¿Que nunca más te puedas volver a masturbar o nunca más puedas volver a tener sexo? Sí, yo viendo mi vida. Pasan las imágenes así rápidamente. ¿Nunca volver a masturarme o nunca volver a tener sexo? Ay, nunca volver a masturarme. Creo que, o sea, prefiero tener sexo. ¿Seguir teniendo sexo? Sí, claro, sí. Ok. Sí, sí. La última. No sentir placer, pero poder darlo. Nunca, nunca sentir placer tú, pero poder dárselo a la otra persona. O que la otra persona no sienta nada de placer, pero tú sí. Yo no sentir placer. ¿En serio? Sí, sí, fácil. ¿Sí? Sí, 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 extraño, pero fácil, sí. También ahí va hacia la personalidad, creo. Soy una persona que siempre está pensando en que la otra persona esté bien. No solo en lo sexual, sino que en todo. En la vida. Como que me gusta estar ahí de, no sé, complaciendo la vida de las personas. Entonces yo creo que sí, escogería eso. Tú no, obvio. No, sí. Es que sí, todas son preguntas difíciles, pero sí, yo creo que también pensaría en el placer del otro. O sea, sí, sí, sí. Que no sé si soy así en todos los aspectos de mi vida, pero en lo sexual yo creo que sí me rifaría más así al sin placer yo. Sí. Sí. ¿Qué? Sí, así volviendo. Otra vez las imágenes, todo lo que dejarías, ¿no? Sí. Preguntas fuertes. Sí. Oye, pues ya esta fue la última pregunta. Muchas gracias por el chismecito. Estuvo muy cool. Gracias, gracias a ti por invitarme y pues espero les haya gustado a todos todo el chismecito que nos aventamos. Luego vienes a, ¿cuál dijimos que íbamos a hacer? ¿Cuál tema? Eh, plática poscoito. Plática, no, experiencias, este. Ah, sí, experiencias raras, pos, eh. Experiencias raras después del coito. El coito. Luego vienes. Va, pues muchas gracias. Yo soy Betsy Roy, soy psicóloga y sexóloga y les deseo muchos orgasmos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!